Hola Libra, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina. Libra, hoy quiero compartir contigo esta lectura de amor donde vamos a averiguar qué es lo que te tiene que decir esa persona, cuál tienes en tu corazoncito y si no tienes a nadie, qué es lo que viene para ti, ¿vale? ¿Vale? Libra dos opciones, opción número uno, el anillo, opción número dos, el péndulo, ¿vale? Puedes mirar el vídeo hasta un final, así no tienes que elegir entre las dos opciones porque puede que haya una respuesta en común para ti y si no, déjate tiempo para elegir uno, el anillo, dos, el péndulo, ¿vale? Yo comenzaré con opción número uno y vamos a preguntar, Libra, por favor, si te es posible, cierra los ojitos, ¿vale? Aquí ya se movió una carta que la voy a sacar directamente, mira nada más, qué bonito, Libra, la reina de copas, ¿vale? La reina de copas ya significa una persona muy amorosa, una persona que habla desde el amor, desde la verdad. Puede ser que seas tú, pero puede ser también que sea una persona cual estés teniendo en tu mente, en tu corazón, en tu alma y también para algunos, por qué no, la persona que va a estar viniendo, ¿vale? Pero aún así vamos a estar preguntando, Libra, cierra los ojos y pregúntale a las cartas, ¿qué es lo que viene para mí, Libra, en el amor? ¿Y qué es lo que tú, persona mía, que te tengo en mi alma tatuada, quieres decirme? Vamos a ver, Libra, ¿vale? Aquí ya vemos para Libra una persona que está plenamente loca por ti, fíjate nada más. Hay personas que a lo mejor por distancia, por culturas, por edades, ¿no? Por cosas de la sociedad no pueden estar juntos, ¿no? O tengan un amor en secreto, o tengan sentimientos en secreto. Aquí es importante que si tú estás en esa onda, en esa energía, ¿vale? Donde tienes sentimientos o alguien tiene sentimientos ocultos para ti y tú lo sabes, ¿vale? Pero la gente ajena no. Es como que esa persona se va a acercar a ti y te va a querer brindar un amor puro, un amor honesto, aunque sea menor que tú, aunque venga de otra cultura. Pero aquí hay alguien, Libra, que te quiere brindar un amor honesto, quiere ya no estar compartido, ya no quiere esconderse, ya no quiere ocultarse. Si no es tu caso, ¿vale? De las cosas que te acabo de decir, pero viene alguien para ti, una persona de Tauro Virgo Capricornio, Cancer Pisces Scorpio, para uno va a ser una persona de piel morena, apiñonada, ¿vale? Color canela posiblemente, pelo morenito, negro hasta canoso. Para otros de ustedes, Cancer Pisces Scorpio, posiblemente que sea de piel un poquito más clara, de tez más clara, hasta rubio moreno, ¿por qué no? Incluyendo los ojos azules y verdes, ¿vale? A pesar de eso, aquí viene para Libra una energía, una persona que sabe lo que es equilibrar sentimientos, emociones, que sabe ver dentro de ti una persona que está en un proceso de maduración o que ya maduró o en el tiempo que llega hacia ti, ya sea esa persona, Tauro Virgo Capricornio, ¿vale? Que tú deseas, que tú necesitas. Hay aquí una Libra que está compartida porque está como que entre la espada y la pared esta persona como que si no, ¿vale? Y los que estáis deseando un amor y no se ha cumplido hasta ahorita o estáis en un triángulo amoroso, un amor a distancia, ¿no? En una situación difícil en el amor por la relación de pareja que tenéis, ¿vale? Es como que acuérdate que cualquier momento de desequilibrio, cualquier momento de discordia, cualquier momento donde los sentimientos no están así como que súper limpios, son momentos de aprender, de vivir, de disfrutar y de pues como que tomar elecciones. Aquí estamos viendo que la energía de tierra es muy poderosa. Puede haber aquí un triángulo amoroso para algunos de ustedes. Cuídense de eso. Aquí hay también personas donde están floreciendo a través de una relación, de una aventura laboral, ¿vale? Porque van a conocer o están conociendo o ya están involucrados en una relación, en el trabajo. Si no es tu caso, Libra, no pasa nada. Pero déjame decirte, esta persona cual estás esperando, cual estás teniendo en tu corazón, esa persona te quiere decir, te voy a brindar ese amor que estabas esperando. Te voy a brindar ese amor que tanto estabas añorando. Y te voy a brindar ese amor que tanto estabas reclamando. Te voy a brindar ese amor que no pensaste que yo jamás te pudiese dar. Mira nada más qué cosa tan hermosa. Tú dirás, Libra, en tus comentarios si quieres darle oportunidad a esta persona cual ya conoces, ¿vale? Y te entras en resonancia o cual la persona que vaya a venir a tu vida. Y me vas a decir en tus comentarios cómo está la onda. Algunos de ustedes van a tener aproximadamente finales del año, principio del año que viene, un par de gemelos o se van a quedar embarazadas de esa persona cual ahorita mismo estamos hablando. Fíjate nada más. Cuídense, triángulos amorosos, de no posiblemente quedarse embarazada de esa persona que estás en un triángulo amoroso porque puede traer un par de problemas, ¿vale? Pero Libra, aquí vemos para ti una relación cara a futuro, también para la edad más avanzada, una relación que es de verdad una relación muy bonita, muy pura, muy equilibrada, una relación muy madura, una relación donde te digo que aquí vas a tener el fruto que tanto estabas esperando. L, X, K, H, V, I, D y la R, ¿vale? Adapta esas letritas y si ves, mi amor, que no es para ti, pues no pasa nada, déjalo ir que será para otra energía de Libra, ¿vale? Seguimos con la opción número dos, el péndulo. Libra, acá también, por favor, cierra los ojitos, mi vida, ¿vale? Respira tres veces profundamente y pregunta conmigo, conjunto al tarot, ¿qué me viene a mí, Libra, en el amor? ¿Y qué me tienes que decir tú, mi personita especial? ¿Qué es lo que me quieres decir? Respira otra vez, Libra, y preguntamos, Libra, ¿qué es lo que viene para mí, Libra, en el amor? ¿Y qué es lo que me quieres decir? Sí, guau, Libra, mira nada más, qué bonito, aquí siento dolor, aquí siento una energía que necesita mostrar lo que siente en su interior, ¿no? Mira, aquí hay una energía de Libra que estuvo buscando mucho vaciar un vacío profundamente de uno mismo o tú quieres llenar un vacío de otras personas, ¿no? Aquí hay una Libra que necesita una gran libertad, una Libra que en su vida buscó mucho, dio mucho, una Libra que es una persona muy entregada, ¿no? Libra, aquí estabas orando, estabas reclamando, estabas pidiendo, ¿no? En los últimos nueve meses, nueve semanas y hasta nueve años, ¿ok? Pero las últimas cinco semanas a cinco meses movieron en Libra un cambio muy tremendo y muy importante. Entonces, lo que aquí tenemos es que viene una persona hacia ti, llega un mensaje de amor, un mensaje que ni te esperas, un mensaje que te saca de tu casita, un mensaje de una persona que pone tu mundo a cabeza, ¿no? Que te saca de onda, que vamos, una persona que trae tanta espiritualidad, una persona tan hermosa, esa persona que tú estabas creando en tu mente, una persona que estabas buscando, que estabas pues como pidiendo a Dios, se va a estar acercando o ya se está acercando. Una persona que ya sabe de tu sufrimiento antes de conocerte energéticamente, esa persona que estás esperando de un pasado, esa persona que se alejó, que te dejó, ¿no? Hecho pedazos, hecho con lágrimas, esa persona que te robió la oportunidad de explicar algo, esa persona que lo que te dañaron, ¿vale? Esa persona, tarde o temprano, quiere regresar, aunque tenga su propia familia, aunque esté en otro lugar, aunque no tenga contacto contigo hace tiempo, una persona quiere venir hacia ti, ¿vale? Con cual ya tuviste una relación, una conexión, que te dejó hecha pedazos, que te dejó como un flan deshecho, que te pisoteó, vamos, güey, o sea que ni acaso viene a mencionar todas las humillaciones internas y externas, consciente e inconscientemente. Entonces, esa persona quiere venirte, pedirte no únicamente perdón, que sino te quiere pedir una oportunidad de recapacitar ambos de una manera sexual, amorosa, apasional y quiere reconquistar, reestablecer un contacto contigo para a través de ahí poder formar un hogar, una familia, un amor, aunque esta persona tenga su propia familia, pero está dispuesto en el momento dado dejar su familia actual para estar contigo. Ey, Libra, en esto es una lectura muy íntima, porque aunque estés ahorita como que sí teniendo ganas de estar con una persona, y aunque ahorita mismo estés pues como que con muchas ganas de lo que quieras, hay una parte dentro de ti que está un poquito más cautelosa, y eso es muy bueno, pero aquí préstale atención a tus oraciones, aquí vienen señales de amor, aquí vienen señales de compartir, aquí vienen señales de personas que quieren tocar tu arma, arropar tu arma, pero aquí también vienen personas que tienen las mascaritas puestas, pero tú por la energía que traes ya tienes esa experiencia de darte cuenta a quién sí y quién no. Pero aquí viene una persona que te quiere decir, dame la oportunidad de mostrarte, ¿vale?, lo que realmente puedo darte. ¡Ah, mira que nada más! Déjame en tus comentarios, Libra, cómo está tu onda. R, O y la D, la A, J, C, la G, I, G, K, H, V, la K, la L y la X, ¿vale? Libra, te deseo lo mejor, gracias por estar aquí, por tus likes, tus suscripciones, lectura privada a través de WhatsApp, escríbeme, ¿vale? Y ya te digo, déjame en tus comentarios porque te voy a estar respondiendo lo más antes posible. Libra, aquí alguien viene a reconquistarte y alguien quiere decirte todo lo que en su momento no pudo decirte. Un abrazo y nos vemos. Hasta entonces. Bye.